En una serie de cuatro partidos para guerreros de Oaxaca frente a Delfines de Ciudad del Carmen, la tribu zapoteca por primera ocasión en esta temporada empareja sus números entre ganados y perdidos y como recompensa empareja a los Olmecas de Tabasco en el standing de la zona sur. El día viernes los bélicos le dieron la vuelta a la pizarra en la última entrada, cuando los Delfines buscaban mantener el marcador 5 carreras a 4, pero falló el cerrador Josh Lute. Los locales llenaron la casa y con batazo de dos esquinas, Tim Torres produjo la quinta y sexta carrera para dejar en el terreno a los carmelitas. Con el 6-5 a favor de Oaxaca, el pitcher ganador fue Adalberto Flores, quien consiguió su triunfo número 5. Para el día sábado se programó doble cartelera, en la que guerreros mandó para abrir el primero a Rudy Acosta, quien hizo un muy buen trabajo y ayudado por sus compañeros terminó consiguiendo su victoria a 4 de la campaña. Brillando la ofensiva, Luis Rodríguez y Mario Valenzuela, quienes la sacaron del parque. Y con el 7-1 en la pizarra, Oaxaca por primera vez en la temporada se ponía con récord parejo en el standing, empatando a los Olmecas de Tabasco. Ya para el segundo juego de ese día y tercero de la serie, las cosas fueron diferentes. El pitcher abridor de los visitantes, Raúl Carrillo, se mantuvo en la loma durante 5 entradas y 2 tercios, permitiendo 4 carreras, pero dejó la pizarra a su favor 7-4. Y aunque los dirigidos por el Che Reyes reaccionaron en la sexta y séptima tanda, se quedaron a una carrera de emparejar el marcador. 8-7 ganaron los delfines y ponían la serie 2-1 a favor de Oaxaca. Para el domingo en el cuarto y último juego de la serie, los guerreros se supieron reponer de un ataque feroz de los delfines en el primer episodio, donde hicieron 3 carreras a un Octavio Acosta que solo lanzó un tercio de entrada. Pero, ayudado por sus revistas, se fue sin decisión. Héctor Sánchez se llevaba la victoria y José Ascanio consigue su salvamento número 13. Por la ofensiva, Alex Rodríguez y el Chepe Martínez produjeron dos carreras cada uno, para que Guerreros de Oaxaca se llevara el encuentro 7 carreras a 4. Con 42 victorias y 42 derrotas, la tribu se coloca en la cuarta posición, empatado en porcentaje con los Olmecas de Tabasco y a medio juego del tercer puesto Pericos de Puebla. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.